El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Este es el rumbo de la tarde. Estamos en tiempo de nuestra entrevista y vamos a conversar con el general Claudio Peguero, que es experto en investigación de ciberdelitos y miembro del Comité Técnico del Centro Nacional de Ciberseguridad. General, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Bienvenido al programa. Gracias, Leila. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes, don Miguel. Ah, muchas gracias. Buenas tardes a ustedes. Espero que se sienta bien. Y que se sienta bien y que lo tratemos bien en el programa. Tenga la seguridad que lo vamos a tratar bien. Gracias, gracias. General, en el mundo, en pandemia, yo le he dado un poco de seguimiento al tema de la ciberseguridad y he visto que se ha reportado que en los dos años y medio, más o menos, de pandemia, ha habido como una escalada, un aumento de los casos de ciberdelitos en casi todo el mundo, como que los delincuentes, los ciberdelincuentes aprovecharon la pandemia muy bien para hacer, para cometer sus travesuras, sus delitos, ¿verdad? ¿Esto ha impactado también la República Dominicana? Sí, definitivamente, el mundo entero. Porque, mira, es un tema de que, así como, digamos, tuvo un impacto positivo en el sentido de que fue el principal motor de transformación digital, nosotros vivimos una transformación digital forzosa, porque tuvimos que pasar a un teletrabajo posiblemente en empresas que no estaban preparadas, con personas que no estaban preparadas para hacerlo, tuvimos que pasar a educación a distancia, posiblemente en instituciones educativas que no tenían la plataforma preparada para eso, con personas que no necesariamente estaban preparadas para eso. Entonces, nos vimos forzados a una transformación digital y, evidentemente, que eso trajo cualquier cantidad de vulnerabilidades y el delincuente, pues, obviamente, anda buscando esas vulnerabilidades para explotar. O sea, que era de esperarse. Nosotros, por ejemplo, aquí en República Dominicana, cuando se hizo la primera estrategia nacional de ciberseguridad en 2018, fue a raíz de un proyecto de gobierno que buscaba cerrar la brecha digital. Entonces, si cerramos la brecha digital, evidentemente que vamos a ampliar la plataforma de ataque y, por lo tanto, necesitamos abordar todo el tema de ciberseguridad. O sea, que realmente era de esperarse que eso iba a suceder. General, el tema de la seguridad cibernética, ¿no? ¿Qué papel juega en el plan integral de reforma de la policía? Mira, no es, digamos, parte del plan de reforma de la policía como tal en lo que es ciberseguridad. Digamos que hay dos aspectos, ¿verdad? Hay una parte que tiene que ver hacia lo interno de la policía con la ciberseguridad y hay un proyecto para un tema de ciberseguridad, pero es a lo interno de la policía como puede ser en cualquier institución. Y hay un aspecto que tiene que ver con la investigación de ciberdelitos, que es responsabilidad de la policía junto con el Ministerio Público. La ciberseguridad es un proyecto que está por encima de todo eso. O sea, hay una agenda digital del gobierno y dentro de esa agenda digital hay un componente que es la estrategia nacional de ciberseguridad que abarca varias instituciones. Hay un Consejo Nacional de Ciberseguridad que preside el ministro de la presidencia y del cual la policía forma parte junto con el Ministerio Público y otras instituciones. Entonces, eso digamos que está reflejado desde arriba todo el tema que tiene que ver con ciberseguridad nacional. Vi que en diciembre nos incluimos en la lista de 25 países que firmamos un acuerdo con Microsoft. Creo que a través del centro del cual usted parte para colaboración, bueno, ellos, cooperación por parte de ellos en materia de ciberseguridad. ¿En qué está eso? ¿Están prestando la cooperación ya? Sí, mira, hay varios elementos. Nosotros estamos insertados en varios esquemas de cooperación internacional, tanto en materia de ciberdelito como de ciberseguridad. En República Dominicana no tenemos un equipo de respuesta a incidentes de seguridad cibernética de gobierno que forma parte de los esquemas de FIRST, etc. O sea, todos esos esquemas internacionales porque en materia de ciberseguridad lo más importante es la comunicación y la comunicación rápida. O sea, transmitir rápidamente las amenazas que existen para uno poder tomar las medidas de mitigación. O sea, que nosotros estamos integrados en varios esquemas. Estamos trabajando con proveedores de servicios de la talla de Microsoft y con algunos fabricantes en una serie de proyectos de cooperación. Y también estamos en la parte... Digamos que la ciberseguridad es al ciberdelito lo que el patrullaje que tuve de la policía en la calle, en camionetas o motocicletas o a pie, es a la investigación criminal, ¿no? O sea, tú tienes la parte de ciberseguridad, toda la parte que tiene que ver con concienciación de la población, de los usuarios, con la diseminación de alertas y demás, tratar de prevenir que las personas en las instituciones puedan ser víctimas de un ataque. Un ataque determinado podría constituir un delito. Si está tipificado como delito, entonces ya ahí entra la parte del ciberdelito y ahí estamos también nosotros insertados en algunos esquemas internacionales, como el convenio Budapest, por ejemplo, que la República Dominicana ratificó en 2013, que ya tiene que ver con la investigación y persecución del ciberdelito una vez se... General, yo tengo una pregunta. No sé si tiene sentido o usted está en condiciones de responderla. Si no puede, deséchela. O sea, pero podríamos saber cuál ha sido el más grande delito cibernético que ha descubierto o ha tratado la policía aquí en el país. En términos de volumen, yo no tengo el dato a mano, quizás para responderlo a ciencia cierta, porque yo no estoy involucrado en la operación del DICAT desde el año 2007. Yo no estoy en la operación, sino que yo trabajo ya el aspecto estratégico y toda la parte internacional del tema. O sea, que no podría decirlo. O sea, sé que yo participé en investigaciones importantes de fraudes de millones de dólares. Hubo, por ejemplo, yo trabajé en un caso con la Fiscalía de Nueva York de un fraude de 100 millones de dólares contra el IRS de los Estados Unidos por hablar de un delito de magnitud. Es importante. Pero no podría responderle con propiedad cuál ha sido el más grande. Pero sí hemos manejado casos importantes. Pero locales, casos locales. Sí, también, claro. La semana pasada, el presidente depositó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de ciberdelitos. Los clasifica, los tipifica, establece sanciones. ¿Cómo eso amplía o modifica la ley de crímenes y delitos de alta tecnología? ¿La mejora? ¿La otra era insuficiente? ¿Por qué era necesario? Mira qué pasa. Ese es un tema que nosotros ya llevamos años trabajando. Hay una comisión interinstitucional contra crímenes y delitos de alta tecnología que crea esa propia ley 5307 que ya venía desde hace unos años identificando oportunidades de mejora. y luego que se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad que tiene un comité técnico pues también se integra a este ejercicio. Hicimos, digamos, un ejercicio formal interinstitucional y multidisciplinario en 2019 para actualizar la ley. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos trabajando en el desarrollo del segundo protocolo adicional del convenio de Budapest que se acaba de abrir a la firma hace dos meses que aborda el tema de la evidencia digital la cooperación internacional en materia de evidencia digital. ¿Cuál es el tema principal del ciberdelito? La principal característica del internet es que el internet no tiene fronteras. Al no tener fronteras nosotros estamos nuestros sistemas judiciales funcionan con unas jurisdicciones tradicionales que están atadas al territorio. pero resulta que en el caso del ciberdelito incluso en el caso del delito común un delito cualquiera difícilmente no tenga un componente de evidencia digital no tenga un mensaje en un teléfono celular que puede ser de una conversación o de un correo electrónico puede ser una fotografía puede ser una imagen en una cámara de seguridad que hay que obtenerla con procedimientos de obtención de evidencia digital y con una serie de elementos de cadena de custodia y demás que son distintos al de la evidencia física tradicional. Entonces la probabilidad de que uno de esos elementos esté en otra jurisdicción es altísima. Por ejemplo los dominicanos la mayoría utilizamos proveedores de servicios de estos proveedores de servicios globales que en su mayoría están en Estados Unidos. Dígase Microsoft ¿verdad? Que si Hotmail que si Gmail que si Facebook que si Instagram etcétera cualquiera de esos productos que nosotros utilizamos servicios de mensajería de correo de redes sociales de lo que sea están alojados en otra jurisdicción típicamente Estados Unidos algunos de ellos lo tienen en distintos lugares entonces en mi investigación donde Leila Mejía es víctima de un delito en la República Dominicana y se acerca al discato al Ministerio Público y pone una denuncia probablemente yo voy a tener ya yo tengo la víctima que es Leila la tengo en mi territorio y le bajo mi jurisdicción posiblemente el agresor o el delincuente también lo esté pero resulta que hay un elemento de la evidencia que está alojado en un servidor de uno de esos proveedores yo necesito una herramienta ágil que me permita llegar a esa evidencia porque esa evidencia es la que me va a permitir a mí continuar mi investigación y conectar posiblemente a la persona que comete el delito ¿qué busca ese segundo protocolo adicional? que nosotros empezamos a transponer a la ley a la modificación de la ley 5307 poder establecer por ejemplo reconocer la jurisdicción una de las cosas que incluye ese proyecto de ley de modificación de la ley es que se reconozca que el juez de República Dominicana tiene la potestad de ordenarla aunque no lo podamos enforzar le puede ordenar a Google a Microsoft o a Facebook entrega más información ya enforzarle esa es otra historia y eso es materia de un tratado de cooperación internacional pero por lo menos que se reconozca que ese juez que tiene a la víctima aquí y que sabe que se puede atribuir la jurisdicción del delito se puede atribuir el ordenarle a ese proveedor entregar entonces no tenemos que reconocer en nuestra legislación nacional esa autoridad que tiene el juez la mayoría de las cosas son procesales ¿cuál es una de las oportunidades importantes de mejora de la ley 5307? yo te diría que casi que por un error involuntario casi todos los delitos de la 5307 son de acción pública en instancia privada y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en el sistema judicial nuestro que en el momento en el que la víctima deja de estar presente en el proceso el proceso penal se cae entonces sabemos que nuestro sistema judicial digamos que puede con mucha facilidad cansar a la víctima con todos los reenvíos con todas las cosas que pasan la víctima se cansa la víctima a veces recibe amenaza a veces cuando por ejemplo parte del fraude es una institución financiera entonces la institución financiera tiene algunos elementos de riesgo adicional y dice bueno mira yo mejor no me corro el riesgo de una demanda y no sigo en el proceso esta versión de la ley que hace convierte a todos los delitos con excepción de tres en acción pública lo cual le permite al ministerio público perseguirlos solamente a partir de la denuncia o sea la víctima ya no tiene que estar presente en el proceso eso va a reducir enormemente la impunidad entonces básicamente la cosa que nosotros le estamos agregando son esas son esos elementos de por ejemplo de equipo conjunto de investigación que me van a permitir abrir una investigación en paralela con la policía de Colombia o la de España o con el FBI de los Estados Unidos o con la policía de Nueva York y nos va a permitir compartir la evidencia y poder llevar el caso estamos poniendo conceptos por ejemplo como el grooming ¿qué es el grooming? el grooming que se digamos que se aplatanó es un término que está acuñado desde el inglés y que un poco aplatanado al proyecto de ley es el engaño pederasta es un adulto que se hace pasar por un menor para engañar a otro menor en un juego en línea en un chat para ganar la confianza de ese menor con fines sexuales esos fines sexuales pueden ser físicos o pueden ser virtuales en línea pero ¿qué quisimos? tipificar ese delito preparatorio es un delito preparatorio para entonces quisimos tratar de reducir ese riesgo de ese niño de esa víctima de ese menor de ser víctima antes entonces son elementos como esos son básicamente de lo que le estamos agregando por el resto no estamos reinventando la rueda ¿qué modelo de ley sirvió a esa ley? nosotros utilizamos como base de redacción en el año 2004 el convenio de Budapest el convenio de Budapest es entre otras cosas un marco de desarrollo legislativo entonces en ese momento nosotros la redactamos sobre esa base utilizando referencias nosotros vimos la ley que en ese momento tenía Chile la ley que en ese momento tenía Colombia la ley que en ese momento tenía España la que tenía Venezuela la de Estados Unidos y empezamos un poco a hacer la tarea de ver cada una de esas leyes y sentarnos con cada uno de los actores y decir ok ¿qué tú le mejorarías a la ley? ¿qué tú le cambiarías? ¿qué te parece que es bueno? ¿qué te ha resultado? ¿qué no te ha resultado? y un poco armamos ese esquema en base a eso estoy hablando del año 2003 cuando se redacta la ley 5307 que posteriormente es aprobada en abril del 2007 ahora en esta nueva versión de la ley nosotros esencialmente de nuevo un poco un poco miramos cuáles habían sido los desarrollos legislativos a nivel internacional pero más que nada lo que hicimos fue incorporar esos elementos que yo decía hace un momento del segundo protocolo adicional del convenio de Budapest que tiene que ver con el acceso a la evidencia digital yo tengo una última pregunta yo sé que Leila tiene más pero es una pregunta muy personal con el conocimiento que usted tiene del tema usted encuentra que el mundo es hoy más seguro o no? lo primero es que la seguridad digamos que es un conjunto de cosas es una capa la seguridad absoluta no existe la seguridad de lo que se trata es de mitigar riesgos yo tengo que agregar capas para mitigar esos riesgos a medida que quizás la respuesta corta es no por una sencilla razón porque en la medida que vamos teniendo avances esos avances implican posiblemente riesgos nuevos entonces tenemos que montar soluciones nuevas encima y por eso es una cosa que está en constante evolución que nosotros tenemos que estar constantemente agregando cosas innovando cosas en la parte de ciberseguridad en la parte de prevención de investigación perdón de ciberdelitos si no vamos a la parte de ciber no podemos ir al mundo físico por igual nosotros tenemos que estar constantemente agregando elementos nuevos para poder mejorar el tema de la seguridad pero es una rueda es algo que va en evolución no es estático mire yo sé que si yo tengo una denuncia normalmente donde debo ir es al ICAT de hecho he ido pero el Centro Nacional de Ciberseguridad donde usted es parte de su comité técnico tiene una línea de atención al usuario yo he entrado a su página y lo he visto y ofrece algunas cosas al público en general entonces exactamente para qué es esa línea de atención al usuario o sea cuáles son las cosas que yo como ciudadana puedo obtener de ese centro a diferencia del del ICAT el Centro Nacional de Ciberseguridad lo que hace primero tiene una comunidad atendida objetivo que la que atiende el CECIR de gobierno son todos los que conforman la infraestructura crítica nacional ¿qué es la infraestructura crítica nacional? todo aquello con cuyo fallo el Estado no podría funcionar de manera adecuada dígase las redes de telecomunicaciones dígase el sistema financiero dígase las redes eléctricas son toda la parte de transporte aéreo marítimo todo eso es una infraestructura crítica que afecta la productividad del país y por lo tanto afecta al Estado entonces todo lo que es infraestructura crítica es responsabilidad del Centro Nacional de Ciberseguridad del CECIR de gobierno del CECIR nacional monitorearlo y alertar ¿verdad? entonces con el público en general ¿qué se hace? crear alertas hay boletines que se publican en el portal hay ese acceso de comunicación para el centro poder decirle mira se descubrió esta vulnerabilidad en tal producto hay tal ataque nuevo para que los usuarios sobre todo los usuarios de empresas que digamos que son los que tienen un mayor nivel de riesgo por un tema de volumen puedan tomar la medida correctiva para reducir para mitigar ese riesgo entonces ese rol del Centro Nacional de Ciberseguridad no puedo llamar yo como ciudadana común como tiene ese número para que uno llame ¿para qué yo puedo llamar? ¿yo puedo denunciar qué? no es para denunciar es para un poco informarse sobre ahora claro si tú como ciudadana común eres víctima de algún tipo de ataque que no porque si en el momento en el que tú llamas y dices mira me acaba de pasar esto me está pasando esto quien te va a atender la llamada te va a decir bueno eso es un delito y te vas a referir al Ministerio Público te vas a referir al DICAT porque ya eso es otro proceso distinto y hay que iniciar un proceso judicial si es un tema de vulnerabilidad pues te pueden orientar sobre cuáles son los correctivos que puedes tomar para no ser digamos que para parchar tu sistema ¿verdad? supongamos que digamos el escenario en el que estamos en este momento ¿verdad? tienes en la emisora estás usando una plataforma para poder hacer una entrevista y esa plataforma tiene algún problema tú a través de eso entiendes que pasó tal otra cosa y te capturaron alguna contraseña de algo y a partir de ahí se produjo tal o cual cosa entonces te pueden orientar sobre si bueno mira para el Zoom entonces tú debes de tener tal precaución debes de aplicarte el último parcho entonces estoy digamos un poco pensando en voz alta no estoy diciendo específicamente lo que puede ser con el Zoom pero eso es como te digo el rol del centro es un rol informativo parte de la estrategia nacional de ciberseguridad hay unos unos ejes que tienen que ver con la educación y divulgación que apuntan a la educación del público en general por un lado estamos digamos en la parte formal profesional de fomentar y eso se ha avanzado muchísimo aquí que las universidades dominicanas tengan programas de grado y de posgrado de ciberseguridad ya tenemos varias universidades que tienen ingeniería en ciberseguridad y que tienen maestría luego en el sistema educativo básico entonces incorporar en la currícula de los colegios y escuelas esos elementos porque le estamos poniendo dispositivos a los niños en la mano desde muy temprana edad entonces tenemos que enseñarlos también a tener precauciones y el tercer componente que es uno de los temas pendientes de desarrollar todavía es hacer campañas de concienciación para el resto del público para el que no está en el colegio no está en la universidad es posiblemente un público adulto sobre todo adultos de la tercera edad que digamos se han convertido sobre todo a partir de la época de pandemia se convirtieron en un blanco entonces usted dice un espécimen de Pitecantropus Erectus es un poco tratar yo digo en tono de de broma que nosotros posiblemente Leila que es la más joven de nosotros es quizá inmigrante digital yo creo que tú casi eres milenio Leila pero don Miguel y yo somos inmigrantes la 100 es el 82 creo que para los fines para los estándares sí creo que sí te llevo 10 el asunto es que posiblemente para ilustrar ejemplos digamos que tú eres nativa digital tú naciste en el mundo digital y naciste con un dispositivo en la mano don Miguel y yo por el contrario nacimos análogos y somos inmigrantes te estoy ayudando con el descuento y somos y somos inmigrantes ¿verdad? tuvimos que aprender naciendo análogo tuvimos que aprender quizá para mí más fácil porque yo me dediqué a la tecnología yo soy profesional de tecnología entonces quizá para mí ese proceso de transición fue mucho más fácil ¿de qué se trata de esa campaña de conciencia son de llegarle a esas personas análogas a esas personas que no nacieron con la tecnología que se han adaptado a ella ya sea de manera natural en un proceso o ya sea de manera forzosa por ejemplo ahora con la pandemia entonces enseñarle cuáles son esos riesgos cuáles son las precauciones que se deben tener ese tipo de cosas entonces esa es una de esas tareas que todavía tenemos pendientes de iniciar una campaña que debe de ser por todos los medios de comunicación radio, televisión periódicos todos los medios que no necesariamente porque yo no hago mucho con hacerlo en los portales de internet porque posiblemente no le voy a llegar a ese blanco de público en la magnitud en la que yo quisiera entonces déjame usar utilizar los medios que más esa persona utiliza esa persona lo que más hacen en hoy programa es radio bueno pues vamos a poner la campaña en radio lo que más hacen es leer periódicos pues vamos a poner la campaña en periódicos esa es un poco la idea detrás de esa parte de concienciación pero lógicamente que es un proceso General usted tiene que cobrar por cátedra gracias General ya hemos llegado al final pero gracias por habernos acompañado General Claudio Peguero en la tarde de hoy a ustedes por la invitación siempre a su orden y a ustedes gracias por la sintonía mañana estaremos aquí a las 4 de la tarde para otra entrega de este programa mientras tanto tengan un feliz rezo del día y sigan con la programación de RUMBO hasta mañana RUMBO